Música ¡No! 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 Música 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 Bueno aquí tenemos a Cabeza de Mamón Chino, cabeza al revés ¡Qué joder Doña Violeta! La vieja no jodas, está, cabeza rotonda ¡Jaja! A la puch, hombre, deje de fumar Música En primer lugar estoy haciendo la oración del puro Calmate, ¿oíste? Vos no sabés lo que es la oración del puro Sí, pero Ese humo me va a tener loco Ya, hermano, ¿ah? Música No, no te jodiendo, tampoco así Si querés que mi hija te haga caso Tengo que tirarte el humo Porque esa cara de pedrada que tenemos Vos no creo que te haga ni con oración del puro Eso es lo que dice usted Venga, decime, ¿qué? Me voy a dar un sapo, te voy a poner en la panza ¡Jaja! ¡Jaja! Vaya, ese me mate y vas a ver Aquí tenemos a estas estrellas La trompefalopio, pico colorado Y la tamuga Están bailando, eso es lo que les encanta Estos tuercas El escándalo Unos grandes vulgares Tirándole cerveza a la gente Jodiendo cámaras y todo, ¿eh? ¡Qué lindo! ¡Mirá la trompefalopio! ¡Ahí está! ¡Mirá la otra! ¡Se va a aplatar un huevo! ¡Está jodida, boja! ¡Mira Dios! ¡Te dé el desorden que arman ellos, ve! Solo que a él le encanta La Sodoma La Gomorra No van con fervor religioso ¡Ay, qué hombre más amargado el que tengo! ¿Qué, qué, qué amargado de qué? Joda ¿Y qué pensás vos? ¿Que no me piensas dar de comer? Ve, eso es lo que pensás Solo en hartarte Con eso Después los grandes macacos Que te están tirando ¡Ay, por Dios! Joda, ¿qué hay que pensar? Ay, como que vos también No te los tirás Sí, pero no como los tuyos Ya te pareces a Peppa Pig Ya, pura pepa, está ¡Pura pepa! ¡Ahí está, pues! ¡Qué lindo que baile este jodido, ve! ¡Parece perro desrabadillado de viaje, ve! ¡Ey cree que está bailando lindo, lindo! ¡Míralo! ¡Mmm! ¡Qué lindo que baila la juventud de hoy, ve! Ni saben lo que bailan los rejodidos Y la otra loca Ahí la va a matar la mamá Mi amor, perdóname que estoy hartándome guano, mi amor Que lo único que me queda es ser borracho, picado, arrastrado, bazoquero, mi amor Perdóname, mi negra Perdóname, mi amor Te prometo no cachimbiarte Te prometo darte de comer aunque sea los 10 pesos de frijoles semanal que te doy, mi amor No, 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 no Dale, perdóname, mi amor, no quiero dormir en el patio con el perro, dale Acordate que el otro día el perro me mordió, oíste ¡Pipoca! ¡Mmm! ¡Qué lindo este jodido! ¿A quién estará viendo? ¿A mí o la tarima? ¡Mmm! ¡Qué lindo que te miras, papá bello! ¡Mirá! ¡La oreja tan buena para ponerla de radar! ¡Mmm! ¿Qué? ¿Qué fue? ¡Joda! ¡Alberto Bego 5! ¡De viaje! ¡Ocho! ¡Que sea ese orejudo que me hiciera caso! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Pero no creo! ¡Mirá! ¡Si yo no sé si me está viendo a mí! ¡Es que es visco! ¡Es visco! ¡Es visco! ¡Ya está de entera! ¡Me está dando! ¡Ni modo! ¡Le voy a ir a hablar a este maje! ¡La Pipoca! ¡Está bonito Pipoca! ¿Para qué? ¡Qué rico es hartarse guaro! ¡Jejeje! ¡Es Santo Domingo! ¡Qué hijo! ¡Es que voy a pensar en hijo y nada más canal! ¡Param! 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 ¡Papá! ¡Dale chavala! ¡Meniante! ¡Meniante! ¡Parece tabla! ¡Dale! 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 ¿Te calmas o me voy? ¡Nadio! ¡Que este vaya bien! ¡Andate! ¡Mmm! ¡Uco un querido! ¡Aquí hay! ¡Palo Lucio! ¡Dale! ¡Andate! ¡Aquí está este viejito! ¡Con este me voy a embarcar! ¡vení! ¡Mi amor! ¡Vení mi amor! Espérate, hombre, espérate, ¿qué fue? Mira, calmate, oíste, te voy a arrastrar aquí Calma, 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 calmate, hombre Me van a arrastrar a mí por vos Vos, ay, él ha llegado a mí Me gustas Vení, yo me voy a la mierda Espérame, espérame, espérame Vení, vení, voy Eh, qué viejita, mirá Bailando perreo Eh, comiendo pimpollo Ve cómo se menea Mañana no se levante esta señora Vos mira cómo la tienen, miren Hijo, miren a su mamá cómo está A té vos, ya ni los viejitos Oye, 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 oye No jodás para ese perro con rabia Limpiate, ustedes están grabando Y hombre, no jodás ¿Qué van a decir los allegados? Ay, ustedes Abuela, abuela, abuela Mire, 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 un saludo ¿Qué? Que diga el guano Hizo lo que puedo decir Oh, tenis Hola Se llamó el bacanal Eso, chavala Movimiento, movimiento Hermana Hermana Te presento a este hombre, mirá Quédate con él Te la regalo Por esta bicha Gracias ¿De verdad? Sí, yo me gale ¿Qué pasó, mi amor? Estás guapísima, guapísima Aunque te lleve el peco Eso chiquí Ay, no, es que lo que pasa Es que tengo cinco días De bañarme, mirá Y te voy a decir algo A mí me gustan los viejos Así como vos Porque me gusta cascarlo Me dicen la cascarrabia Así es que ya prepárate Tu cartera quincenal O semanal No sé cuándo te pagan Pero por lo menos Dame para comer Y vos, ven y ve Ven y ve, ven y ve Busca cómo sacar reales Porque aquí están mi tía Y mi mamá Así es que tenés que invitarlos A todos a comer ¿Oíste? Tía, la van a invitar Mamá A ver, vamos, vamos Ni mojo ¿Qué voy a hacer? Vamos Vamos a hartarnos Vamos a hartarnos allá Comida de abanico Sí, ya sabés Carne asada de abanico No importa A mí me da bueno Vamos, suegra Vamos, suegra ¿A qué hora me metí Con esta mujer jodida? Mira, chaval La jodida Mira, mira, mira Allá terminé Que estabas con huevo tibio ¿Verdad? Ahora vas Con arroz de leche Mira lo que te estoy diciendo Mira Cuando ya es panzona Ya sabés Mira lo que te estoy diciendo Son una Qué desbaratar Es mi vida Te caíste, amor No, estaba viendo Si estaba el diablo La tarima No, ¿estás viendo Si pasó que me cabe pegar? Me pregunta ¿Qué es eso? Sultame Sultame ¿Qué no me caí? Sultame Hola mi cosita Ay, 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 ay ¿Qué fue Dios? Con permiso Cuioquemos 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 Cállame, cállame Métela en un hormiguero Ay, ay, ay Santo Domingo Ay, ay Ahí va la chelacagona Ay, chelacagona Jodida, eh Va de moño La del moño colorado No conoce a nadie Ahora, eh Bueno, y este más Es que bebió Veneno de cobra Ay, ay, ay El paseo El chovipo eléctrico Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, qué rico Ay, clase retorce Con que Tengo Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay No, no, no ¡Suscríbete al canal!